Se dio inicio al proceso de inscripción de vehículos de placa venezolana en el municipio de Ocaña. A partir de la fecha se puede desarrollar el respectivo proceso a través de la página web, contando con la documentación requerida al día. Estamos invitando a todas las personas que tienen vehículos con placas extranjeras que se acerquen a nuestras oficinas donde les vamos a dar una información para que puedan realizar su registro virtual. Este registro debe hacerse directamente desde la página web y lo pueden hacer desde su casa o cualquier establecimiento que brinde dicho servicio. La página donde deben ingresar es www.sualcaldia.com o cana. En esta página van a encontrar unos formatos que deben diligenciar e igualmente es obligatorio tener un correo electrónico donde cada paso se le va a ir registrando dentro de su correo electrónico y le va indicando qué proceso deben continuar. Hay que adjuntar una documentación la cual debe estar vigente Recordemos que entre ellos están el SOAT, el certificado técnico mecánica, el título del vehículo, la cedula ciudadanía y los anexos que se soliciten en el mismo correo donde les puede llegar cualquier información. Hasta el próximo mes de octubre se tendrá el respectivo proceso de inscripción. Es por esto que se extiende la invitación a la comunidad para realizar el trámite durante estos días. Recordemos que los vehículos que se deben registrar hasta la fecha son del modelo 2016 y anteriores. Hay plazo hasta el 10 de octubre. Evitemos sanciones, evitemos el corre-corre. Al final casi siempre las páginas se colapsan y por lo tanto no van a poder hacer sus registros. Este procedimiento tiene un valor de 20.700 pesos. Se espera que la comunidad interesada en el proceso de inscripción acuda al llamado realizado por la Administración Municipal antes del 10 de octubre. Gracias por ver el video.